Cuadra decimotercer día de operación del cable aéreo de Siloé Martes 15 de diciembre de 2015 Este Siloé 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 ¿Bien o qué? Este Siloé 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 nació una luz para el mundo entero Este Siloé 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 nació una luz para el mundo entero En el cuadra decimotercer día de operación del cable aéreo de Siloé de forma apagada Siloé 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 Ya sea una luz para el mundo entero En el cuadra decimotercer día de operación del cable aéreo de Siloé de forma apagada Diciembre 15 de 2015 el cuadra decimotercer día de operación del cable aéreo de Siloé de forma pagada aquí en la ciudad de Santiago de Cali.